Habitantes de Otiapan, al sur de Veracruz, quemaron un tráiler en la carretera federal en respuesta al desalojo de parte de policías. Las vías que comunican esta zona de Veracruz fueron cerradas en su totalidad por habitantes de ese municipio por conflicto de límites territoriales. Más de mil inconformes bloquearon los caminos federales en protesta porque el Congreso del Estado entregó nueve colonias al municipio vecino de Chinameca. Al final fueron desalojados por policías antimotines. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.